¿Qué pasa con el proyecto personal? Para hacer videos necesito una cámara, para poner la cámara necesito un trípode, para poner el trípode necesito un espacio, pero ese espacio necesito arreglarlo. Y la conclusión que llega a mi mente es, bueno, si es que no tengo el espacio listo no voy a poder grabar y por ende si es que no grabo no voy a poder subir ningún video a YouTube. Y así es como yo me engaño y me saboteo a mí mismo de, si es que no tengo el espacio listo no voy a poder hacer nada, cuando en realidad no es cierto. Y algo que se me quedó en la cabeza luego de leer hábitos atómicos es, hacerlo fácil. Un ejemplo es modificar tu ambiente en algo que ayude a hacer tu hábito, así habrá más posibilidades de que lo hagas. Por ejemplo, si quieres correrte tus zapatos listos en un lugar fácil de cogerlos. Ir a correr un día es fácil, dos veces es un poco más difícil, pero la cuadragésima vez que lo hagas es muchísimo más fácil porque ya se ha convertido en un hábito. ¿Quieres leer más por la noche? Pon un libro junto a la cámara. ¿Quieres grabar más contenido? Ten siempre listo tu cámara y tu trípode en un lugar que esté accesible. Por ejemplo, hoy estuve en el trabajo todo el día y me da un millón pereza venir a grabar algo para YouTube. Cogí el trípode, puse la cámara y creo que la única forma de hacerlo fácil es que se convierte en un hábito. Y un hábito se lo hace repitiéndolo. Entonces, por eso estoy aquí grabando un video, un nuevo video de YouTube. Cualquier cosa que facilite el mantenimiento de tu hábito es un beneficio. Y yo sé que la gran y obvia verdad es hacerlo, a pesar de que no sea perfecto, pero explicarle eso a mi cerebro es toda una pesadilla. Bueno, hoy día mi prioridad número uno era grabar este video de YouTube. Tenía todo planeado y de hecho lo estoy haciendo, pero sin planearlo. Porque surgió un problema, tengo que ir a resolver un problema a la comisión de tránsito de Guayaquil. Y tengo que hacerlo en este momento. Entonces, todo lo que tenía planeado por el video de YouTube creo que tendrá que ser, no sé, el día de mañana. Todo lo que estoy grabando ahora es improvisado. Bueno, he llegado a un sector de Guayaquil que no es tan bueno, entonces tengo que guardar la cámara. Bueno, al final el día no ha salido como quisiera. Pensaba hacer hoy día todo el video y terminarlo, pero bueno, tuve que hacer también test personales. Y recién en este momento estoy acabando y son las 5 y 18 horas de la tarde. Creo que el video quedará para el siguiente día. Lo espero. Me parece que este video se trata de no procrastinar y no distraerte. Y el día de hoy pensaba grabar todo el día el video de YouTube, terminar de editarlo a la noche y poder subirlo el fin de semana. Pero no salió como esperaba. Tenía que hacer trámites y recién ahorita son las 5 de la tarde y recién estoy terminando de hacer trámites personales. Es difícil cuando tienes tu profesión y tienes tus hobbies y tus pasiones y tus sueños que quieres hacer. Y no sabes la prioridad que debe tener cada uno. Por ejemplo, yo me gradué de médico y ejerzo como médico ocupacional. Y también trabajo como freelancer, haciendo videos para marcas. Porque me gusta mucho hacer videos y poco a poco fui creciendo. Y ahorita tengo una especie de mini productor audiovisual donde solo trabajo yo y hago videos para clientes. Y encima de eso tengo esta pasión gigante por contar historias en internet, por hacer videos. De hecho, el canal de YouTube está hace tiempo pero recién estoy empezando a hacer videos. Y cuando tienes tantas cosas en la cabeza, no sabes el orden de prioridad que necesitan cada uno. Y mi idea es cada día dedicarle tiempo a algo. Pero a veces las cosas no salen como esperaba. Como hoy, por ejemplo. Que tenía un día libre y pensaba grabar y editar lo demás que podía. Pero ya surgieron cosas y recién estoy terminando de hacer todo. Hoy son las 5 de la tarde. No creo que pueda terminar de grabar todas las ideas que tenía. Y peor, editar. Pero bueno, mañana será otro día. De luna a viernes, soy médico. Me dedico a hacer medicina ocupacional. Y los fines de semana, soy freelance. Es decir, hago videos para otras personas. Pero esta vez quiero hacer videos para mí. Hablando de prioridades. Hace poco escuché un podcast de los chicos de Think Media. No sé si lo han escuchado. Pero bueno, dejaré el link en la descripción. Un podcast súper útil que me ha servido bastante en este tema de dejar de procrastinar. Y bueno, lo que decía ese podcast es establecer prioridades. Puede ser prioridades de cada día o cada semana. Y yo sé que en mi caso, por ejemplo, tengo muchísimas cosas que hacer a lo largo de la semana, a lo largo del día. Pero encontrando esa prioridad principal en un día hace que todo gire alrededor de ella. El consejo que ellos daban es encontrar esa prioridad principal y hacer que las demás giren alrededor de esa hasta poder completarla. Es como la cosa que tienes que hacer al inicio del día sí o sí. Y eso estoy tratando de aplicar el día de hoy. Tengo que terminar este video. A pesar de que tenga más cosas que grabar o más cosas que hacer. Pero me propuse hacer un video para YouTube semanal. Y quiero lograrlo. Y voy a lograrlo. Bueno, puede ser que ayer... Bueno, y al final solo tienes que disfrutarlo. Porque si no lo estás haciendo, lo estás tomando todo muy en serio.